Bienvenido a Pregúntanos lo que sea con el bueno, la mala y el feo, donde contestamos todas las preguntas hasta las más candentes que ustedes, los oyentes de nuestro podcast, nos hacen. Tú ya sabes que estamos aquí para hablar absolutamente de todo en la vida, hasta lo más loco que luego andan preguntando. ¿Qué nos piden? ¿Truquitos? ¿Qué consejos? ¿Qué todo para la relación? Aquí se los vamos a platicar. Recuerda, si nos preguntas algo ridículo en redes o en las plataformas de podcast o YouTube, puede que lo convirtamos en un microepisodio, así como este. El bueno, la mala y el feo. ¿Trucho? Estamos respondiendo todas las preguntas que nos han dejado en los diferentes podcasts y el día de hoy vamos a responder en estos temas paranormales. Varias preguntas que nos han dejado, muchachos. Aquí nos preguntan, ¿alguna vez se les ha subido el muerto? Oye, no, a mí no. Mientras duermen. A la chayo. Sí, hoy no, a mí eso me da miedo. El feo se le ha subido el muerto varias veces. Fíjate, yo no creía en eso, Pau. Se te subió. Y una vez me pasó. Ay, no, qué feo. Sí. Está horrible. Y sucedió, fíjate, no sé si fue coincidencia o qué pasó, pero sucedió cuando estaba pasando algo paranormal en la familia. Ah, ¿qué está pasando paranormal? Sí, güey. Fue cuando se murió una sobrina, inesperadamente. Uy, sí, ya me acuerdo. La sobrina muere a los 17 años de edad. Ah, sí. O sea, prematura. Bien chiquito. Sí, claro. O sea, fue una noticia. Un golpe fuerte. Shock. Yo me acuerdo. Estaba en el programa y de repente mi vieja la sargento me manda un mensaje, le llamo y... Ay, ya se murió a las... Y la sobrina, 17 años. O sea, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Fue trágico, terrible. Y obviamente, bueno, pues la familia, sobre todo los papás, no... Es que como fue tan trágico y tan repentino, te quedan como que muchas preguntas. Y yo los... No quiero decir los entiendo, porque yo no he estado ahí, pero no los juzgo tampoco. Entonces ellos querían buscar como que respuestas, hablar con su hija. ¿Y hablaron? Saber dónde está. O sea, pues a la ecuación va llegando una amiga de la infancia, de mi vieja la sargento, que a través de las redes sociales se dio cuenta de lo sucedido, y dice, oye, yo nada más quiero decirte de... Ah, ¿qué onda amiga? Más de 30 años sin saber de ti, porque era de la infancia. Soy psíquica, dice. Y tu sobrina sí ha estado comunicando conmigo, la ha estado soñando. Ay, no, qué feo. Y les tiene un mensaje a los papás. ¿Ella conocía a la familia? No. ¿A los de la fallecía? No. Todo lo vio a través de las redes sociales. Entonces, los papás buscando, te digo, ese consuelo, o hablar con ella o algo, se involucraron mucho con esta persona disque psíquica, o no sé si sea psíquica o no, pero ella los citó en un hotel para tener una sesión espiritista y hablar con la niña. Se llevaron prendas de ropa de la niña, ella se la puso, la psíquica se la puso, al parecer el espíritu de la niña se le metió y pudo hablar con sus papás de esa manera. Y mi vieja, mi vieja era sargento involucrada ahí. Se puso la ropa de la... Sí, porque la psíquica era amiga de mi vieja y pues los papás familiares de mi esposa. Entonces, ella en medio, y a mí me platicaba todo, y cuando llego yo así de la radio, que, oye, ¿qué pasó? Sí, pues fuimos a un hotel y pasó esto, pasó lo otro y que se veían sombras y que... Bien raro, y no les miento, en ese lapso se me subió el muerto. Ah, Dios. Un día me despierto, abro los ojos y no me podía mover. Parálisis completa. Pero sí sientes y piensas, ¿no? Sí, sientes, o sea... Nada más no se te mueve el cuerpo. Todo, nada más tu cuerpo no reacciona. No sé qué pasó, pero fue en ese tiempo. Justo, o sea, el día, la noche después, la mañana después de la sesión espiritista, me pasó a mí. ¿Cuánto tiempo te duró? Como cinco minutos. Pues yo nunca había oído que se ponen la ropa para conectarse, güey. Yo tampoco. Sí, sí, sí. ¿Eso era psíquico yo? ¿Por qué? Me pongo la ropa de la chaya. Ah, no, es de ser otra cosa. Es de ser otra cosa, feo. ¿A ti te ha pasado? A mí se me ha subido el muerto, a mí se me han aparecido en la casa. ¿Qué? ¿Los muertos? No, a mí se me han movido cosas en la casa, se han movido papeles de envolver regalos. Eso dijo la chaya, ojalá y se moviera algo aquí. Ojalá se le parara el muerto. Pues solo me gusta platicar con ustedes. No, 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 no. No te agüites, feo. A ver. No. Y luego dice la chaya, está ni mal que la chaya. Oye, y si se me aparece el muerto, ni que te tuvieras tomado las pastillitas, bullice. Se te va a parar el muerto. Ya lo dijo Pau, idiota. ¿Oh, sí? Ah, bueno, no está contribuyendo. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Hasta aquí se acabó el episodio del Buena, la Mala y el Feo en podcast. En podcast. Gracias por escuchar el podcast del Buena, la Mala y el Feo. Neta, pero las risas y diversión pues no paran. Así es que sigue escuchando más episodios del podcast del Buena, la Mala y el Feo. ¡Hurro Show!